Es un tema muy complicado para los que no tenemos mucho contacto con él, pero ha ido creciendo a través de los años. Yo conozco mucha gente que dice que sí los ha visto y que ha hablado con ellos. Es más, conozco gente que dice que están entre nosotros disfratados de humanos. Entonces, pues qué maravilla que podamos ver una película en donde se va a tocar un tema del que nadie quiere hablar mucho más que por abajo y que a lo mejor sí está sucediendo. Decidí participar porque es un proyecto mexicano. Necesitamos levantar el cine y necesitamos tener muchísimas formas de expresarnos de ficción, de amor, de drama, de comedia. Y la ficción es de los más complicados, es de los más difíciles y es de los más delicados de hacer. Entonces ya por el mérito de que alguien quiera hacerlo, ya uno quiere estar. Gracias. Gracias.